Un guíe torri a este noveno informe desde San Sebastián 2022, hoy con una película colombiana que se llama Un Barón de Fabián Hernández y producida por Manuel Ruiz. Aquí vamos a conocer la historia de Carlos que está en los calientes y peligrosos barrios del centro de Bogotá. Cuenta con el apoyo de la fundación del padre Javier de Nicoló y suele ir allá, suele ganarse la vida con unas actividades no muy honestas, vendiendo droga a los demás compañeros. Sin embargo, en el transcurso de la historia debe ir comprometiéndose más con la violencia y con ese bajo mundo, pero él decide no hacerlo. Él va buscando una alternativa en medio de todas esas variables de la violencia y de la pesadez, de la crueldad con que se viven esos barrios en el centro de Bogotá. Aquí en San Sebastián hablamos con el director que acaba de participar en la quincena realizadores en Cannes, que es algo muy importante, y con el productor que recientemente había hecho Tantas Almas, otra película muy poderosa del cine colombiano. Hay que resaltar en esta película, además del barrio, la rudeza de la realidad, las reflexiones personales y la sensibilidad que tiene este actor, la música, que es como una especie de himno de acompañamiento sonoro, y que da moral, como dicen esos muchachos, a su vida y a las luchas que deben llevar adelante. Yo tenía una idea de hacer algo en el barrio en el que había crecido. A mí me había pasado una cosa que me marcó la vida en una de esas calles en Bogotá. Y esa anécdota, que para mí es como una cicatriz que tengo atravesada, dije, yo necesito hacer eso, necesito hacer esa película, porque para mí era una necesidad, ¿si me entiendes? Yo no podía continuar si no hacía un varón. Entonces la planteé a un productor, es la primera película que tengo financiación oficial de gente, tengo un equipo profesional por primera vez a mi lado, nunca lo había tenido. Para mí fue toda una experiencia de aprendizaje y también una experiencia de, sí, una catarsis, puede sonar cliché, pero realmente lo fue. Fue una catarsis, fue filmada en el barrio en el que crecí, fue filmada en calles que conocí exactamente dónde quería poner la cámara hace muchos años. Fue filmada con pelados que de cierta forma han tenido que ver con mi vida, con los permisos de otros muchachos del sector que me dejaron hacer esta película también, que han tenido que ver con mi vida, con mi adolescencia. Y fue un reencuentro con muchos rostros con los que no me vi hace muchos años. Nosotros empezamos a trabajar hace cuatro años y me siento también muy satisfecho del trabajo que como productor he hecho con él, porque he sido constante diálogo, discusiones, vueltas que le hemos dado a la película, siempre respetando su autoría, pero siempre portando desde un sentido crítico y propositivo con respecto a cómo volver una historia de vida, una película de cine que no solamente involucre la vida personal del realizador, sino también la construcción literaria y cinematográfica en torno a un personaje, a lo cual se sumó también la experiencia de vida del protagonista, Pipe, que encarna al personaje Carlos. Porque si lo pone aquí, el fogoneo le puede estar volando los dedos, se puede estar lesionando ese mismo. En las tres películas colombianas que están aquí este año, La jauría, Los reyes del mundo y Un varón, hay varias variables en común, la ausencia de los padres, los problemas de la violencia y al final esta película también dialoga con la jauría en el cambio que debe hacer el personaje y en las decisiones que toman que marcan un destino diferente para su vida. Desde aquí, los cines Príncipe, desde San Sebastián, sigan viendo estos informes y vean los programas completos en Canal Zoom. Tenemos un Twitter, arroba del espejo C. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.